Gracias por hacerme un hombre afortunado. Muchachos, todo dice. Gracias. Trabajo me ha costado. Duermo tranquilo mis noches. Porque nunca he traficado. No hay que ser tan ambicioso. Con que alcance aunque no sobre. Es verdad, me gusta el oro. Pero no desprecio el pobre. Lo que es más, hasta valoro. Las ventajas de ser pobre. Cuando no tienes de sobra. No hay amor interesado. Ni problemas con hacienda. Ni hay un pobre secuestrado. Siempre doy gracias al cielo. De ser tan afortunado. ¿Pa' qué quiero más? Con su cariño me basta y sobra. Ayer parando la oreja. Se los cuento aquí en confianza. Escucha un güey que se queja. Que la plata no le alcanza. Y en lugar de champear duro. Se anda rascando la panza. No hay que ser tan ambicioso. Mucho menos conformista. Cuando yo no tenía carro. Me soñaba en la autopista. Y eso que andaba en burrito. En mis tiempos. Teatralista. Cuando no tienes de sobra. No hay amor interesado. Ni problemas con hacienda. Ni hay un pobre secuestrado. Siempre doy gracias al cielo. De ser tan afortunado. ¡Gracias! ¡Súbele la banda, carnita! No sé si se me vuelva a dar en la vida, a lo mejor no, es o fue mejor dicho, gracias a ustedes, acreedor, se hizo acreedor, a tres Grammys, dos latinos y el americano. Gracias a ustedes, gracias a ustedes.